Continuamos en esta como veintitreceava parte del vídeo más o menos se ha prolongado un poco ha sido más de cinco horas pensaba que lo iba a hacer como en unas dos o tres pero creo que ha valido la pena cada vez se va apareciendo más Mucho, pero mucho y mucho borracho Y creíste que me importa si me hicimos ¡Ay cuánto cumplimos los que mucho amamos! Primero reímos y después lloramos ¿Qué me importa si hoy por mi puro gusto Yo río No es muy mi rica Si lloro muy mi llanto Y si al mundo no le gusta Que vaya mucho al diablo ¡Ay! ¡Ay, Dios cuánto surpre el ombre no da yo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Dios! ¿Qué me importa si hoy por mi puro gusto Yo río, pon muy mi risa, si vio lo voy brillando Y si al mundo no le gusta, que vaya mucho al diablo Ando mucho, pero mucho más Y si al mundo no le gusta, que vaya mucho más Corazón apasionado Ya no sufra, no seas tonto Manda al diablo tu dolor Tú que siempre fuiste grande Y entre todos preferido Pero más lo que eres hoy Corazón, corazón apasionado Si te sientes desgraciado Canta, canta tu dolor Deja que se lleve el viento Tu pena, tu sentimiento Y en la copa de otros labios Vuelve embriagarte de amor Y en la copa de otros labios Te interese contigo Prefiero darte un palazo Corazón, corazón Corazón, corazón Ya se acabando Pero rastribando Corazón, corazón Corazón, corazón apasionado Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Y en la copa de otros labios Vuelve a emprenarte de amor. Ya mis canciones no son alegres, ya mis canciones tristezas son. Ya me encontré con el sentimiento, ya me encontré con la decepción. Fuiste mi cielo más con el tiempo, mi cielo en nubes se convirtió. Un día nublado con mucho viento, entre otras nubes se me perdió. Si he de morirme sin tu cariño, dile a la muerte que venga yo. Que al fin y al cabo algún día el destino, quiera o no quiera, me hace matar. Me hace tatuaño , sube y yo, que enligt a vida los de los que me encuentro cómodos con unos cuñistenas. Ab umbrellas cambiaron como y forma me vio, de 버ze de ganar. Fuiste límites, portzung, pregú, dejetas penes y frío. Y ahora, va ante eludible, te adoro, quisiera odiarte, mas mi destino es vivir por ti, y en esperarte aunque nunca muera, quiero morirme pensando en ti, cuando me amaba todo era dicha, hasta la luna brillaba tu mamá, hoy ni la luna ni el sol me adombra, hoy no me espera ni oscuridad a todos canto estas coplas que les quiero platicar que aunque yo siga con otras pronto me voy a casar, pero como dijo el niño no me lo no van a creer, yo si los mundos solteros, la casada en mi mujer, voy a volver a cantar, a Toña Rosa y Dupe Aguilar, aunque las tres son hermanas, todas van a creer, yo si los mundos solteros, la casada en mi mujer, voy a volver a cantar, a Toña Rosa y No me quieren igual. Esta no es mi despedida, soltero, por ahora. Porque nunca un orteño se me quita lo mal hora. Lo que les cuento enseguida me pasó anoche con verba. Dice que tengo mal, con mal, voy a pasar. Ahora me cierra la puerta. Voy a volver a cantar a Toña Rosa y Lupe Arida. Bueno, vamos a parar, descansar un momento. Y después vamos a seguir haciendo correcciones. Sobre todo en las líneas estas de la camisa deben de ir perfectamente paralelas. Más o al menos, que se note ese movimiento paralelo. Y cada vez se va apareciendo más al personaje de Pepe el Toro. Vamos a poner un poco de textura aquí en la camisa. En la playera. No tan marcada porque si no se va a ver mucho como un resorte. Se van a borrar un poco después. Se me es para dar un poco de textura. Y bueno, vamos a terminar aquí. Continuamos. En otro siguiente video. Nuevamente los invito a que se suscriban a mi canal. Para poder ver el proceso completo. Las partes que faltan del molde. Y gracias a todos los que ya se suscribieron. Vamos a darle una pequeña vista. Gracias.